Yo sé que fingí Aquella relación contigo en un timo Sé que fallé Sé que fue culpa mía Pero quiero sentirte mía De nuevo Ya volvió el vicio de nuevo Ay, de beber Y eso que dejé de fumar Por cola azul edad no sé bregar De nuevo Ya volvió el vicio de nuevo Ay, de beber Y eso que dejé de fumar Por cola azul edad no sé bregar Fue culpa mía Ahora me paso extrañándote Ella quería Y yo no supe cómo amarla bien Fue culpa mía Te traté como una porquería Pero yo quería verte Porque es que soy loco por comerte Ey, ey Para entenderla mucho y una medalla Que piense en ella vaya donde vaya Ya no me trate igual Todo esto me tiene mal Para ti mami soy un jueguito al azar Yo sé que fallé ma también sé que no Se hace fácil olvidarme Se hace fácil olvidarme Y quieres que yo Te llame pa' buscarte más De nuevo Ya volvió el vicio de nuevo Ay, de beber Y eso que dejé de fumar Por cola azul edad no sé bregar Fue culpa mía Fue culpa mía Ahora me paso extrañándote Ella quería Y yo no supe cómo amarla bien Fue culpa mía Te traté como una porquería Pero yo quería verte Porque es que soy loco por comerte Ey, baby Te voy a decir Y me tiene mal Que tu rindo no suene Eso me jode más Le pregunté a tu mami por ti No me dice nada Solo que no te busquí Que no te moleste más Pero yo sigo Porque yo sé que tú me quieres ver la cara Eso era lo que decía tu mensaje Antes de que lo borrara Que me quería sentir Que tu cuerpo me extraña Dentro de ti Y aunque eso te nace Falle, ma También sé que no Se hace fácil olvidarme Y quieres que yo Te llame pa' buscarte, ma Te llame pa' comerte, ma Te llame pa' buscarte, ma Y te llame pa' buscarte, ma Y te llame pa' buscarte Y tú solamente ahí, ma El lugar, el ahora No me pusieras que yo te remuejo, ¿ok? Díselo, ma Díselo, ma Díselo, ma Dímelo, Inel, ma Ma, 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 ma Un, 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 destino Gracias.